Luna 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 Tú que eres como ninguna Luna Que de noche nos alumbras Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción Mi canción Que es como un grito Que le mide al cielo Ese sueño que pobre Del pobre No puede alcanzar Pero siempre Se tiene esperanzas Cuando se quiere Este amor Puro como es el mío Que nunca se muere Ay, Luna Dime tú si ella me quiere Ay, Luna Dime tú si ella me quiere Música 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 Música